¡Shalom! Ayaka aquí. ¡Shalom! Ahora sumaremos ocho, sumando un cinco y tres unos. ¡Felicidades! Solo tenemos dos dígitos para aprender, ocho y nueve. Así que vamos a trabajar con el número ocho. Vamos a calcular el problema uno más ocho, menos tres, menos cinco. Despeja tu abaco. Luego añade uno moviendo una cuenta inferior a la barra con el pulgar. Ahora suma ocho tomando la cuenta superior y tres cuentas inferiores a la barra con el pulgar y el índice. Ahora tenemos nueve en el ábaco. Resta tres, alejando las tres cuentas de la barra con el dedo índice. Y finalmente, restamos cinco, alejando la quinta cuenta de la barra con el dedo índice, para obtener una respuesta de uno en el ábaco. Así es como se ve en tiempo real. Ya has completado la mitad de tu práctica de escarabajo. Practica la suma del número ocho, haciendo el test de escarabajo seis. organisation app�이 en las dos predators. Respectua aidantes for ellos. También Company 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 Company. Gracias.